El plazo de ingresos es del 1 de septiembre hasta el 20 de noviembre de este año. El pago de las deudas se puede realizar por vía telemática a través de la sede electrónica o la APP de IPUPAI, o bien a través de las entidades de crédito correspondiente. Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a estos pagos, los interesados pueden solicitar cita en el teléfono de atención telefónica al contribuyente de la Unidad de Recaudación de Algeciras en la calle sindicalista Luis Cobos. En horario, de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde y de lunes a viernes. Una vez transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán los recargos del periodo ejecutivo previsto por la Ley General Tributaria e intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.